y es lo que le estaba diciendo pero como nos llamaron allá 3 monas, 4 monas, 5 monas, 6 monas, 7 monas, 8 monas es que como a él le gusta tanto la mona que la pide a gritos ¿crees que aguantas 10 monas? las aguantas si o no? yo digo que si están conmigo 10 desgracias no me salgas con que este es tu mongolian beef lo hice con pedazos grandes para que se vea enorme no me venga con pedacitos así como lo que venden en el chino que vergüenza da hijo de poche ay no es que que desperdicio y eso es lo que decía vos que tenías todo calculado y que por eso que si ya empezaba que porque todo estaba fríamente calculado que estaba fácil y que si sabe cocinar si ay no el mismo color de la piel de él le van a dos personas igual cocina igual cocina pero es que esto si es un gran desperdicio porque esto se llama como 5 libros de desperdicio de carne así se llama este plato 5 libros de desperdicio de carne cada uno debería llevarse una mona doble ajá chumar y miel y porque usaban tanta carne pues y solo para desperdiciarla solo para desperdiciar la comida y esto es de quien? de de julio ay no que grandes animales ay si lastima que porque la mona fue que hizo esto va si lastima que la mona esto no miren mamá y en el buche esto es el suyo esto no lo llega esto no le cabe en el buche no lo pasa si yo estaba criticando a la estela porque tenía unos pedazos más o menos no digamos eso miren miren y esto para que también esto si es desperdicio no hombre no hombre ay 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 que que arruinado ¡que arruinados! como Dios, marí de diva en, allí ... allí si, si que barndu ah no Invento Si pasamos ahí pues Ya pasamos Es que ya lo Ya lo mucho tiempo Lo está recogiendo Mire, ese Julio Si la está regando Mire, ha hecho unos trozos de carne Así cuadrados prácticamente Y esos son así larguitos Pero pachita la carne Pachita Y son como 5 libras prácticamente La salsa de solo verde se ve que no está buena Y el montón de Todo eso que lleva, no Lo único que lleva son esos tallos de cebolla Pero así de largo Lo que le sobró a la estela, él lo pudo haber usado Porque no lleva el mero sabidín No lo lleva, sino que lleva prácticamente Solo la hoja, la parte Eso no lo lleva No lo lleva Y cebolla, para qué diablo Y con la cucharita Y el sartén El sartén es para eso El sartén es para eso Pero obviamente es para saltear No para estar con una cucharita No hombre Pero mira el chugar todavía Lo tienen en el fuego Y eso está pegando El de peito ¿Dónde está? Para ir a probarlo Ahí lo tiene bien tapadito Intermedio ¿Qué pasa? Su, su, su Su, su, su Como todo ancianito Va guardando todo bien así Su, su, su Es la carne de soya Ah, la carne de soya La carne de soya ¿Se quiere probar? Va, si se mete una moja ¿Qué pasa tuya? Yo Esto se llama tofu Pero no Me quijo lo de aquí Mira que ya está Ya está Ya está Ya está jodido el plato Ya está jodido el plato Ya no sirvió Ya la regamos ¿Pasó bien? ¿Es en serio? Dijo que ya recogió todo Pero ha tirado un montonazo ¿Es en serio chugar? ¿Y ese es chaumín o qué? No ¿Y eso es puré o qué? Prima Dijo el puré No ¿En serio? ¿No me dice? De gato ¿De qué? ¿De el chile? Ah, yo fracaso total No, digamos esto Esto es de ella Y mira el fracaso Pruébelo Déle Así Todo el fracaso Déle No 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 ¿Y eso qué es? Vos los pideos Nada más cogido Cuando pase por allá en cama Se me va a morir de la risa Venga Vamos, vamos, vamos No chuga Casado Sos Mire, mire, mire ¿Y esto de quién llevo? De ahí Miren, miren Miren, miren Se para más de esto que el de Henry Que vaya más de esto que lo tuyo, ¿eh? Miren, miren Y esto quedó un caballito de mar ¿O qué? Parece cien pies Es que qué, qué barbaridad, miren Qué jules Y no va a bajar todavía el suelo ese baboso, ¿eh? Si le digo que lo único que piensa para azúcar es el abisito Si el abisito le gusta, ahí ganó azúcar ¿De quién es? Yo quiero Quiero No, no me atrevé No me atrevé, ya lo sentí Ya lo sentí Solo de probarlo Cuatro libras de sal Vamos Vamos, tenemos que ir No podemos pasar Santo Cristo Redentor Esperando fuego está Va a llevar fuego No, quítate de aquí que no vas aquí No, de que vayas a tu lugar No me atrevas así, amigo Ay, no, qué lástima Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Mire, hija, te que se ríe bien Miren todo esto, ¿eh? No, va a mí Porque comprades O la verdura No Lo mismo de Henry va Nosotros somos inútiles Pero ustedes son peores No, chile Mamá Y este va a ser sopa de ajo ¿Qué? ¿De quién es? No sé Es que es sopa de ajo ¿Y eso qué? No es mío ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no ¿Qué no pico? ¿El qué? Ah, ya sé La estelita lo pico para todos Para que todos ocuparan Ah, la chulera de la estelita Y ese es ajo de verdad Es que yo vi que la estela Yo ya terminé Ay, qué bueno No, lo arreglo Qué bueno No, no No, no No, no No, no No le llega el dolor No, no No, no No le llega el dolor No, no Pero todavía no está No, no No, no No, definitivamente yo pensé que yo pensé que era arruinado para cocinar solo el gallo pinto pero no para con las mujeres también arruinado no eso es todo pero ya con esto ya lo he hecho a la emergencia para el hospital no sé qué es eso quiero ver aquí el cuello cocido con limón y nada que ver pero lo voy a probar bien yo en mi vida que marca muy bien y riñones tiene valor tiene valor azúcar morena quiero probar ya masticado no quiero no te da aves y hasta la dios mío y la carne esperando que los vegetales se ablanden un poco para cuando ya los vegetales estén blandos que ya estén comestibles y ahí se le da el sabor la primera la carne la carne ok no no tiene el sabor de nada y arriesgarse mucho con todo esto